hola bienvenidos una vez más a este su canal fácil y delicioso hoy vamos a estar preparando un delicioso sirloin steak que te va a encantar y lo mejor de todo muy fácil de preparar lo que vamos a necesitar es un termómetro digital el que yo tengo no es digital pero vamos a tratar de utilizarlo para medir la temperatura de nuestra carne dos dientes de ajo pimienta negra sal aceite de oliva mantequilla sin sal unas ramitas de romero y nuestro sirloin steak yo voy a utilizar este sartén de hierro fundido así que lo pondré a calentar cinco minutos antes con una toalla de papel vamos a secar ambos lados de nuestra carne y le vamos a colocar la sal cubriendo muy bien ambos lados y también la pimienta negra ahora vamos a colocar nuestro aceite de oliva en nuestro sartén que ya está caliente y lo vamos a regar muy bien con una brochita y luego colocamos nuestra carne para preparar esta carne te recomiendo utilizar un sartén de hierro fundido esto nos ayudará a que nuestra carne nos quede más jugosa y con mejor sabor lo que vamos a hacer es ponerla unos dos o tres minutitos de un lado y luego los vamos a dar vuelta solamente para que se selle nuestra carne y lo mismo vamos a hacer con nuestros bordes los vamos a dejar un minutito de cada lado para que se selle también el borde este sirloin que yo compré viene delgado pero a veces lo puedes encontrar mucho más más grueso y de esto dependerá el tiempo de cocción abajo en la cajita de información te dejaré el tiempo aproximado dependiendo del término de cocción que desees para tu carne en cuanto hayamos sellado nuestra carne le vamos a agregar nuestra mantequilla los ajos y las ramitas de romero si ya estás suscrito a nuestro canal no olvides dejarnos tu comentario o tu sugerencia y si aún no estás suscrito suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos si tu sartén es liso y no tiene estas rayitas de la parrilla puedes agarrar con una cucharita todos los juguitos que van quedando en el sartén y bañar tu carne con ese juguito yo le voy a dar un par de vueltas a mi carne para que también agarre un poco de jugo que está quedando en el sartén como les comenté al inicio el termómetro que yo tengo no es digital y es un poco más difícil medir la temperatura pero voy a tratar de medir un poco a ver si ya está lista nuestra carne y yo creo que esta ya está casi lista a mi esposo le gusta la carne término medio y a mí me gusta bien cocida así que dejaré esta un poquitito más para que esté bien cocida luego de que retiramos nuestra carne del sartén la vamos a colocar en un plato o en una tabla de madera y la vamos a tapar con papel aluminio y debemos tomar en cuenta que nuestra carne continuará cociéndose unos 5 grados más por lo que debemos retirarla 5 grados menos antes del punto de cocción que deseamos y así es como queda este delicioso sirloin steak una término medio y otra bien cocida espero te haya gustado esta receta y nos vemos hasta la próxima